... ...se reúne el Consejo Local de Izquierda Unida para hacer un análisis en profundidad y pormenorizado de los resultados de las elecciones europeas y a preparar nuestro plan de trabajo y nuestras tareas en los próximos meses. Entonces, ya la hicimos la noche de las elecciones, una valoración de los resultados, igual que a nivel nacional y andaluz y provincial, en Linares, de manera muy positiva. Para nosotros han sido unos resultados exitosos. Hemos subido en porcentajes y hemos subido en número de votos. Y, además, después de esta convocatoria electoral, el bipartidismo está tocado gravemente, está herido y se debilita por los errores y la nefasta gestión que ha hecho durante la democracia. Pensamos que no hay motivos para celebrar. Perdiendo 300.000 votos, como pierde el PSOE aquí en Andalucía, no vemos los motivos para celebrar una victoria. Han perdido 300.000 votos, 320.000 y no vemos la idoneidad de esa celebración. Además, incluso pensamos que el PSOE no ha perdido más votos en Andalucía porque Izquierda Unida, la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta, ha dado un giro a la izquierda a este Gobierno que también, en cierta medida, ha beneficiado al PSOE para que no pierda más votos, para que no aumente esa pérdida. Los dos partidos sustentan el sistema y el sistema bipartidista está, como digo, debilitado y no tiene credibilidad ante la ciudadanía, como se ha puesto de manifiesto. Como está también debilitada la monarquía y no lo van a arreglar ese debilitamiento con un cambio generacional, porque sigue siendo una institución obsoleta y desfasada. Y porque no es democrático en pleno siglo XXI la imposición de la jefatura del Estado por nacimiento ni por designación, por sangre ni por nada que no sea una elección democrática. Por lo tanto, nosotros también desde aquí, desde Linares, Izquierda Unida, nos unimos a la petición de ese referéndum de monarquía o república. Y también queremos hacer un llamamiento a la convergencia de todo lo que se moviliza política y socialmente en Linares, en la línea que decimos, en la línea de romper el bipartidismo y en la línea de oposición a la monarquía. Y, como digo, una propuesta a construir una alternativa, a elaborar una propuesta de gobierno municipal en Linares. Entonces, pues queremos que sea esto nuestra noticia hoy del día, que lo que Izquierda Unida en Linares, como en el resto de ciudades, provincias y también se ha hecho a nivel estatal y a nivel andaluz, la búsqueda de una convergencia para romper el bipartidismo y construir la alternativa, por medio de una propuesta, construir la alternativa también al gobierno municipal en Linares. En Linares hemos visto como la pérdida de votos tanto del PSOE como del Partido Popular, a pesar de ser las dos listas, los dos partidos más votos en estas elecciones, pero es una pérdida de votos muy alta, de unos 6.000 votos entre ambas formaciones. Y que, bueno, es una subida muy importante de Izquierda Unida, muy importante, de más del doble, y la irrupción de Podemos, que también ha sido muy importante en Linares, junto con el PID, que ya estaba, de alguna manera, consolidado con un cierto electorado. Por tanto, cinco fuerzas políticas que tienen posibilidad de tener representación en la próxima corporación. Estamos hablando de que la próxima corporación pueda ser una corporación muy plural, pero que, efectivamente, creo que debemos de trabajar desde la izquierda para ese proceso de convergencia al que se refiere la coordinadora local. Proceso de convergencia para tener una alternativa política y una alternativa de gobierno real a lo que ha sido el gobierno de ya 16 años, que van a ser 15 años, de momento, de Juan Fernández. Y, en este sentido, apelamos a esa convergencia, a hacer un cambio, porque yo creo que la próxima campaña electoral debe de centrarse fundamentalmente en qué modelo de ayuntamiento queremos y no en otras cosas. Eso incluye también la reivindicación de la industrialización de Linares, que no se me interprete, pero creo que, fundamentalmente, tenemos que ver qué modelo de ayuntamiento queremos, qué modelo de ayuntamiento hay, qué gestión de los servicios públicos hay, y hablaremos en breve de esto también en próximos convocatorios de prensa, qué modelo de gestión de servicios públicos queremos y qué modelo de política democrática queremos para este ayuntamiento. Y yo creo que, en ese sentido, es necesario y es posible un proceso de convergencia de las fuerzas de la izquierda en Linares para preparar esa alternativa de gobierno a través de un programa en el que todas estas cuestiones aparezcan claramente definidas. Por tanto, apelar efectivamente a ese movimiento, a ese intento de proceso de convergencia de la izquierda en Linares, de todo lo que se movilice en contra del bipartidismo por la izquierda y crear esa alternativa de gobierno. Muchas gracias.